Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, José Guerrero, Yuyu, muy buenas José. Hola, ¿qué tal? Tengo entendido que el propietario de la venta te ha llamado para agradecerte la enorme difusión, más de 10.000 descargas en las dos llegadas, ¿no? Tengo entendido. Sí, señor. En Brasil como las continúan creciendo, porque hay mucha gente que sabe que con esto de Internet, hay gente que por trabajo y tal no lo puede hacer. Aquí está Paco Nabo, mandándome un mensaje, muchísimas gracias. ¿No es de qué, Paco? Mucha publicidad. Hay mucha gente que no puede escucharlo en directo y se lo descargan por la noche, lo escuchan y tal, y es un continuo goteo. Hay muchísima gente escuchando la cámara de los balones. Hasta mañana un amigo me mandó un mensaje, ahora he podido, estoy escuchando ahora mismo la llegada de Bangal. La gente cuando puede, verdaderamente, pues hay gente que sufre algunos problemas, según nos cuentan, gente que lo escucha en coches y tiene algunos problemas para la conducción, gente que están en bibliotecas, ahora que se llega a la época de los estudios y tal, y claro, una biblioteca que es un templo de silencio, pues de buena primera hay un descojones general y nadie sabe a qué... Ayer le preguntaba a un amigo que por qué el Tata Martino tiene ese derecho a llevar ya un mes en la venta y otro, sin embargo, a los dos o tres días sale. El Tata ha tenido una salida curiosa. Y el Polito, además. Y ha sido fuerte. Entonces ha quedado allí un mesecito, pero bueno, que tardará poco en salir porque ahora ya Paco Nabo cierra, como dijo, y ya solamente le deja la llave a Fernando Alonso para que entre y salga cuando él quiera. Y ya a partir del día... Hay que ver cuando Fernando Alonso fichó por Ferrari que... Que nos creíamos que iba... ¿A comerse el mundo? Ya ves. La vida. Yo he comido otra cosa que empieza por M, pero no es el mundo. La M de Mercedes, que son los que están ganando de Mercedes, sí. Y la de Magdalene. Hoy vamos de terror, de la noche del terror, ¿no? Más terror todavía. Más terror que el mundial, José. Hoy se celebra la decimosegunda edición de la noche del terror en San Nicolás del Puerto. Sí, señor. Sí, señor. Y va a haber actividades... Vaya la musiquita. ...terroríficas y va a haber proyecciones de películas de miedo y tal, que es un género que está muy de moda. A mí no me gusta en absoluto nada. Yo eso de irme a un cine para que me dé un sobresarto, para eso no voy a ningún lado, ¿me entiendes? Sobresartos ya son más rato, ¿verdad? Te dan bastante, ¿no? Cuando te llega la declaración de Hacienda y eso. Montoro. Montoro. El Imi lo tenemos en San Nicolás del Puerto. Imi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y saludo a todos los que estáis ahí en la mesa menos a uno. ¿Cómo? Desde San Nicolás del Puerto, donde hoy, tanto hoy como mañana, 11 y 12, se celebra la decimosegunda edición, ¿no? De la noche del terror. Una noche pasada en escenificar el relato de Manuel Sánchez Chamorro, titulado El crimen del Webnar. Sí, señor. Y es que esta noche, pues, la gente se disfraza de personajes de terror, como vampiros, bombias, montros, inspectores de Hacienda, cobradores de ocasos, zombies, en fin. Y van saliendo a la calle a sembrar el terror de los vecinos de San Nicolás a campo abierto, ¿no? Y aquí bajo las estrellas de la noche sevillana en la Sierra Norte, pues, están los personajes de la cámara a los que Paco El Becario va a ir entrevistando en los próximos minutos. Está muy, muy, muy... ¡Coño! ¿Eh? ¡Diña! ¿Qué me he cagado? ¿Está la niña del exorcista? De eso viene vestida, pero va, es como grita, parece que... ¿Lo está echando garbanzo? Parece una rata pisada. A ver, ¿otra vez el grito, niña? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo lo hace, niña? No tiene pocos dientes. ¡Qué señor! Está Paco El Becario con la gente. Es que esto es divertido, y estamos creando ambientación porque de verdad, de verdad, qué acojona, ¿eh? Vamos a escuchar a Paco El Becario, que está con algunos de los personajes que vienen a este ciclo de películas de terror. Paco, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, compañeros. Aquí estamos un poco en este ambiente acojonante, perdón, y permítanseme la palabra. Y uno de los personajes que se lo cita por aquí para esta noche del terror, esta segunda, decimosegunda edición de la noche del terror, pues es el comandante Larar, que ya te paso, que viene ataviado para tal efecto, ¿no? Comandante, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Le vemos a usted la foto que nos manda Paco El Becario disfrazado como de la película The Walking Dead, ¿no? Sí, aquí vengo disfrazado de zombi, ¿no? Porque esta noche se estrena una película de terror, que la he dirigido yo, que se llama La Nocia de los Muertos Bebientes. La Nocia de los Muertos Bebientes. Que son zombis vinagretas, hurdelas, que por la noche salen de las tumbas, pero no molestan a nadie, nada más que quieren irse al bar a tomarse un lingotazo y a ponerse ciego, ¿no? Ajá. La película comienza con una escena donde los muertos salen de la tumba y se acercan a un bar y se escucha una voz gritando que dice los muertos, los muertos, los muertos, pero no es el camarero, sino los zombis acordándose de toda la familia del camarero porque tiene el bar cerrado, bueno, y están todos mosqueando la puerta. ¿Y al final entran o no? Al final abren el bar a machotazo, sacan el dominó, unos cartoncitos de bingo para los zombis viejas, y se llevan los muertos toda la noche bebiendo tinto y cubata y no hay cojones de acabar con ellos, ¿eh? Ajá. ¿Y esa la hace usted o ha habido algún especialista? Sí, sí, yo no he permitido que me sustituya un especialista, eso lo dejamos para ser un norri, ¿eh? Ajá. Que el Jim Tony se lo toma en mi menda, ¿eh? Eso no se lo va a tomar el especialista. Aunque me mate luego del carajazo del campanario, que a mí me da igual matarme, si yo voy ya de muerto con sumisa, con sumisa esa ya y todo, así que me da igual. Bueno, pues es la película del comandante Lara que se va a estrenar hoy en San Nicolás del Puerto, La noche de los muertos bebientes, y el INI está con otro personaje que estrena film, ¿no? Sí, si no fuera por el atuendo me hubiera costado trabajo reconocerlo, como me está pasando con muchos de los personajes que vienen vestidos de tal forma que es imposible no saber quién queda la primera, pero en el caso de quién te voy a presentar, me parece a mí que no hay duda. José Enrique, ven aquí. Hombre. ¿Poste esto? ¿Qué? ¿Te está escuchando el Yuyu en Sevilla? José Enrique, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy? Buenas tardes. Bueno, ¿tú interpretas también alguna película en este festival de terror? ¿Qué nombre es Lobo? Yo estoy aquí en este festival de cine de terror de San Nicolás del Puerto porque vengo a presentar una película que interpreto. Es una película producida por la Federación Andaluza de Fútbol, dirigida por Eduardo Herrera y Antonio Mendoza. ¿Y cómo se llama la película? La película se llama Pesadilla antes de Navidad. Y el guión está basado en un seleccionador andaluz al que en un almuerzo de Navidad de la Federación Andaluza se le ponen malos con diarrea 17 jugadores por una ensaladilla que lleva pinto. Y claro, el partido es el día 29 contra Namibia e imaginaros la papeleta, ¿no? Entonces el seleccionador, que soy yo, sufre un ataque de ansiedad al no poder contar con Fernando Niño, Jesús y David Ecod y Apoño, entre otros. Y el seleccionador, pues, se lanza a la calle con su chándal Puma de Andalucía y se mete por la noche en los dormitorios de jugadores andaluces y se mete en sus sueños. En sus sueños. Carlitos, que está llorando en Morecillo porque se le aparece en el sueño con Enrique Díaz. Y está Carlitos en Morecillo, mira. Carlitos que jugó en el Sevilla, ¿no? ¿No tienes que consolar a Carlitos? Ah, ese está. Esta es una de las escenas más bonitas de la película y más extrañe. Bueno, para película bonita la que creo que nos va a presentar Carlos Orue, ¿no, Imi? Aquí está Carlos Orue. Este sí que es un argumento... A mí me ha encantado, ¿eh? Sí. Muy original, sí, sí, sí. Carlos, ¿qué tal? Sí, bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estoy para presentar una película de terror que he dirigido yo. Porque ahora el terror está de moda y vea dinero. Y a ver si me saco unas perrillas que tengo el verano en lo alto. Y me he tenido que ir de vacaciones a un charco de la calle larga, ¿eh? A un charco. La película... A un charco. Uy, eso es de terror, decía. Un charco de la calle larga en Jerez. La película va sobre un camarero que... Que se corta la mano cortando una caña de lomo con un cusillo. Que se corta la mano cortando una caña de lomo con un cusillo. Y a consecuencia de una maldición... En las noches de luna llena se convierte en el hombre lomo. El hombre lomo. El hombre lomo. Y la escena más impactante es cuando el camarero está en su terraza después del corte. Y cuando sale la luna llena, pues empieza a transformarse en caña de lomo. Esto es por efectos especiales todos, ¿no? Y... Hemos visto... Hemos visto... Yo he visto el tráiler y la transformación del hombre en caña de lomo es... La verdad que está esa... Empieza a ponerse el hombre rojo cobrizo. Se le llena la cara de tocino. Sí. Y le sale una guita verde en la cabeza. Y se llena toda la caña de pelleo menos la primera rodada, ¿no? Y el hombre lomo, pues está toda la noche aterrorizando a la gente del pueblo que... Que me llama a mí que soy cazador de lomos. Sí, señor. Además experto, ¿no? Hombre, yo tengo una ruina muy grande y cuando me dicen los vecinos que hay un hombre lomo... De metro y medio, pues... Eso lo tengo yo que coger por cojones porque... Me resuelve la merienda de los niños someses, ¿no? Y la cena de los sevilla. Sí, y una pregunta que tenemos. El hombre lobo, la versión original, solo se podía matar con una bala de plata en el corazón. ¿El hombre lomo, cómo mueve, cómo mueve, cómo se mueve? Hay dos maneras de matarlo. Sí. Hay dos maneras. Una es clavándole un pico, un pico en el corazón. Un pico de arbañino, de... Claro. No, empujar, empujar la saladilla. Ajá. Y la otra manera de matarlo es metiéndolo en manteca. Metiéndolo en manteca. Bueno, pues ya no se ve la da... Carlos Orue, ¿cómo muere el hombre lomo? Es magnífico la película, os lo recomiendo ahí. Sí, a ver, que tenemos ahí Paco el Becario, está con Don Manuel, ¿no? Así es, compañero, también Don Manuel, que ha venido también por aquí para... ...para hablarnos de una película aquí en San Nicolás del Puerto. Ya tiene el pinganillo colocado en la oreja. Don Manuel, ¿qué tal? Oh, 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 hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó, hombre? Aquí me cogí en San Nicolás del Puerto, que... ...que me he tenido que venir aquí porque la iglesia es más chica, ¿no? De la que yo iba los viernes a rezar y... ...y es que no... ...no me dejaban ni santiguarme, ¿no? Entonces me he tenido que venir para acá, que me conocen menos gente... ...porque es que la gente no para de decirme cosas cuando me ve, ¿no? Don Manuel, mucha suerte y mucha salud, ¿eh? ¡Mucha suerte y mucha salud! Gracias, hombre. ¿Lo veis lo que estoy diciendo? O nada, bueno. Eso es que... Eso es que es que me coge la gente y... ...allí, fíjense ustedes que estaba comiendo en un restaurante... ...y llegaron las niñas estas del programa de La Copla... ...y empezaron a cantarme... ...tomen ustedes buena nota... ...hola, hola, hola, don Manuel... ...y ya luego llega una muchacha que dicen que... ...que ganó el concurso del año pasado... ...y me da una tarjeta y me dice que quiere venir a... ...actuar a mi teatro, ¿no? Que es que no me... ...no me dejan. Don Manuel, que ya me voy. Lo que te dije antes, mucha suerte y mucha salud, ¿eh? Lo veis ustedes otro, otro con lo mismo. ¿Lo estáis viendo, no? El mismo. El mismo, Manuel. Todo el mundo igual. Todo el mundo igual. ¿Y usted viene a presentar alguna película? Mira, yo vengo a presentar una película que... ...es El regreso de la momia. ¿El regreso de la momia? ¿Y esta la interpreta usted o cómo va eso? Andonde yo hago de momia egipcia. Que era un faraón egipcio que estaba... ...comprando una pirámide en Itaza... ...y cuando le digo al vendedor... ...que estaba un poco sordo... ...venda, venda, véndame sin miedo, hombre. Entonces enteras a Cinta que... ...que se cree que es a ella... ...y empieza a vendarme como la momia de Tután Jamón, ¿no? Y me pegó atado de pies y manos cuatro años... ...y aprovecha la faraona Mercediti... ...para quitarme el beti... ...y pone un administrador con nombre de lavadora... ...y me lo deja peor... ...que lo cogí yo en el 92, ¿no? Claro. Pero la momia vuelve... ...porque el paquete es mío... ...y lo único que le digo a Mercediti es... ...que me lo dé pronto... ...que o lo mejor ya no me da tiempo a fichar a nadie, ¿no? Claro. Mejor ahora que me encuentro como un niño de 20 años, ¿no? Que hasta los médicos se asustan cuando me hacen los análisis... ...porque es que estoy como nuevo, ¿no? O me han visto ustedes alguna vez con un cigarro... ...con una copa, ¿no? Nunca. Que a mí me acerca una manzanilla y es que me mareo, ¿no? Venga ustedes. Bueno, don Manuel, pues... Fantástico, don Manuel. Práctica película, pintar... Venga, Manolo y Alejandro, un abrazo fuerte. Está bien, está... A seguir animando ahora mismo. A seguir animando ahora mismo esta película... ...Regreso de la momia... ...organizado por don Manuel López Obrera. Rafa, el chulón, ¿qué tal? Perry, breako. ¿Qué tal, cómo estás? Aquí estoy en los bares del Loli... ...con el Rafa, la tonta, jirvana, el revientaperro... ...el tormenta, el pocarropa, la plinto... ...popelle, el cabeza, la chunga... ...el cala con la rebeca de King África... ...el sapo y la india. A ver la noche del terror. Perry, breako, breta, embrión. ¿Te gusta a ti ese género de color? Ahí tenéis a Alejandro. Alejandro Teutón. Un abrazo, Perry. Lucio. Ya te va a estar llamando la guapa. Yo me acuerdo de los tiempos de Boa Canareño, bro. Boa Canareño y Boa. Un gran programa que hay aquí. Bueno, pues Jimmy, pues te vamos a dejar ahí... ...rodeado de tantos misterios y de tantos terrores... ...la noche de San Nicolás del Puerto. Un abrazo fuerte, que se lo pase muy bien... ...la gente de San Nicolás del Puerto... ...y a toda esa magnífica población de la Sierra Norte... ...y más sincera enhorabuena por este festival que organiza... ...que está cogiendo la disvención extraordinaria en todos los sentidos. Muy bien, pues gracias Paco. Venga compañeros, aquí nos pasaremos de miedo, nunca mejor dicho. ¿Quién es el del nombre de lavadora? Bueno, no me he perdido. Don Bosch. Ah, claro, Don Bosch. ¿Qué vas a decir, Juju? Paco el Becario, que lo que tú coges ahora mismo la Vespa... ...y te vas para Brasil, ¿no? Para cubrir el mundo... Sí, ahora mismo me voy en Vespa. No me va a dar tiempo de ver el festival... ...y voy a tener que tirar para Brasil... ...para ver el tercer y cuarto puesto... ...y luego para ver la final del domingo. ¿Y el lunes? ¿Y el lunes? El lunes os lo contaré todo. El lunes a gran venta de la última ya de la temporada. El lunes a gran venta para recibir a Brasil... ...a Brasil, digo. O a Argentina o a... ...o a Alemania. Bueno, un abrazo. Buen fin de semana, señores. Hora 14. Un abrazo.